Con la víctima ya a bordo, se dieron a la fuga por Avenida Santa Fe en dirección a Retiro. A lo largo de 19 cuadras la amenazaron, la golpearon, le quitaron dinero y otras pertenencias hasta abandonarla en esta esquina de Avenida Santa Fe y Libertad. Según su familia, pasó la noche internada fuera de peligro en el hospital Ramos Mejía, donde esta mañana ya era dada de alta. ¡Gracias!